La aparición de este largo y extraño pez, conocido como pez remo, en el municipio de Montecristi, en República Dominicana, se ha hecho viral. Muchos aseguran que la aparición de este pez, que es considerado el más largo del mundo, podría anunciar un movimiento telúrico y hasta un tsunami. ¿Coincidencia o razón científica? Lo cierto es que en julio del 2022, en la frontera de Chile y Perú, apareció este de 36 pies de largo, justo cuando un temblor de 5,4 grados sacudió a Perú. En República Dominicana, el temor tiene una razón fundamentada, ya que según el diario El Nacional, en 1946 apareció un pez remo enorme, tres días antes de un gran sismo de 8 grados, que además provocó un tsunami y que arrasó con todo a su paso en la provincia que hoy es conocida como María Trinidad Sánchez.